Buenos días, una especial invitación, no se van a perder mañana el mundo del campo, canal RCN, 4 y 45 de la mañana. Vamos a estar desde la Escuela Nacional de la Calidad del Café y Paisaje Cultural Cafetero, desde Chinchinacaldas. Vamos a aprender todo acerca de la cadena del valor y de la importancia de formarse y de la importancia del SENA para que se formen en el tema de cafés y cafés especiales, cafés de muy buena calidad. No se pierdan el programa mañana.